¡Claro! Del sello musical que nunca te abandona ¡Somos Fuego Producciones! ¡Ay amor, amor! ¡Pero qué lindos ojitos tienes! ¡Norte! ¡Centro! ¡Sur! ¡Y oriente de mi patria, Talu! ¡Ahora bailamos! ¡Así! Ojitos míos no lloren Tú ya no tienes por qué más llorar Calma tu llanto ¡Escucha! ¡Escucha! Corazoncito no sufras Tú ya no tienes por qué más sufrir Calma tu dolor No ha habido suerte para el amor Ese es mi pena No ha habido suerte para el amor Ese es mi llanto ¡Vamos bailando! ¡Así, así! ¡Échale! No ha habido suerte para el amor Ese es mi llanto ¡Ese es mi llanto! ¡Ahora baila suerte para el amor! Ese es mi llanto ¡Ahora baila suerte para el amor! Amor Eres la mujer perfecta La mujer ideal Sabes Por tus lindos ojitos Por tus labios Estoy loquito de amor ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo! ¡Otra vez! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Robazos! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu cervecita! ¡Ojitos míos no lloren! Tú ya no tienes por qué más llorar Calma tu llanto ¡Ya no llores más! ¡Ojitos negros! Corazoncito no sufras Tú ya no tienes por qué más sufrir Calma tu dolor ¡Basta ya! ¡Basta ya de lágrimas! No ha habido suerte para el amor Esa es mi pena No ha habido suerte para el amor Ese es mi llanto ¡Ay, vida, vida! No ha habido suerte para el amor Ese es mi pena No ha habido suerte para el amor Ese es mi llanto ¡Vamos ahora! De tantas ideas y vueltas a donde voy a parar De tanto daño causado a mi pobre corazón De tantas ideas y vueltas a donde voy a parar De tanto daño causado a mi pobre corazón ¿Y dónde está la familia Abad Santiago? Nos vamos a Shekka, toda la vida ¡Un linda mar! En la tierra linda de Tokia saludamos a la familia Salcedo ¡Pero que baile! ¡Que baile! Así, 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 así nomás Esa zapateadita ¿Y cómo baila? Don Orlando Rivera y familia Nos vamos a Makushka ¡Hala! ¡Buritajarala! ¡Y nos vamos a Guánuco! La gente linda de Dostro de Mayo, de Unión Y a Rubilca La Uricocha Y grandes amigos de Yatra ¡Allá vamos! Cariño malo Mira mis ojos Son lágrimas de amor Y es por ti A la vez